¡Eh, eh, 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 todo llevar! Con yo retornar, mis grandes amigos. Pequeños se harán cuando vean mis tesoros. Las damas del rey serán deslumbradas. Mi gran recompensa es el ser noble. ¡No! Ser el rey mío. Para siempre es mío. ¡Míos serán! ¡Sacan todo, todo! La gloria infinita, el reyará mía. Tal vez un castillo me dé. ¡Sí, todo voy a sacar! ¡Aerba, sacar! Ni nada de car, que van, comprar, la gloria. Toda mi vida soñé en tener esta tierra. ¡Más retos o tantos espacios no creo encontrar! ¡Muchos peligros me esperan! ¡No pienso dejarla! Un lugar poseer y hacerlo crecer. Como esta aventura no hay más. Todo hay que sacar, nada hay que dejar. Mío, 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 mío. ¡Sincero! ¡Ya todo va a sacar! ¡Todo a favor! ¡Muchos peligrosos sacan! ¡Es mi lugar! Yo con placer, mi ayuda prestaba. ¡Mi espalda está lastimada! ¡La quiero tener! ¡Y nuestro es todo! ¡Y así no ha de ser! ¡Tener tanto oro! ¡A sacar! ¡Sincero! ¡A sacar! ¡Muchos peligrosos sacan! ¡A sacar! ¡Muchos peligrosos sacan! 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 Amén. 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 No, espera. Por favor. ¡Por favor! No tienes por qué huir. ¡Gracias!